¿Qué es el reproche? Nos ayuda a mejorar como personas, por medio de la cual sabemos que está mal y que hay que corregir. Y en sí, ¿cómo podemos usar el reproche y la crítica de forma veraz? En casa, cuando éramos pequeños, nuestro padre tenía una forma muy especial de corregirnos. Después de haber hecho una travesura, y claro, una travesura siempre causa molestia y a veces enojo, nuestro padre se acercaba a nosotros y sin decir ninguna palabra de la travesura que hicimos, nos miraba fijamente a los ojos y nos decía dos palabras que conocíamos muy bien. Mañana platicamos. Al día siguiente, nos llamaba y nos sentábamos juntos en el salón de la casa. Empezamos a platicar un poco y en sí, nuestro padre nos transmitía lo importante y cuánto él nos amaba, lo especial y únicos que somos y lo más importante, cuánto Hashem nos ama. Después comenzaba a preguntarnos qué fue lo que pasó, cómo pasó, y en sí tratábamos de meditar y llegar a conclusiones y entender la gravedad y las consecuencias de lo que nosotros hicimos. Al final, nuestro padre decía con nosotros una tefilah y nos bendecía. Siempre nos pareció a mis hermanos y a mí muy interesante esta forma en que papá nos corregía, pero hace poco, al estudiar Parshat Shavua, encontré el secreto. En Parshat Shavua, Parshat Devarim, se nos relata cómo Moshe Rabenu reúne al pueblo y después de derrotar a Sihón Meleja de Morí y Ogmeleja Bashán, bendice al pueblo y empieza a hacer un recuento de todo lo que pasaron en esos 40 años que estuvieron en el desierto y lentamente da un reproche y una crítica constructiva al pueblo. Nuestros sabios nos explican la forma en la cual Moshe Rabenu vino y reprochó al pueblo. Para dar una crítica constructiva, primero que nada el criticado tiene que entender que el que lo critica lo ama y busca su bienestar. Cuando yo entiendo que el que viene a criticarme no me critica solamente por criticar y hacerme sentir mal, la crítica es más fácil de recibirla. Moshe Rabenu, cuando viene a criticar al pueblo y a reprocharlo, justo después de vencer a Og y Sihón Meleja de Morí. Cuando el pueblo entiende que Moshe Rabenu viene y pelea por ellos, sale a la guerra y no lo hace por su beneficio propio, entonces la crítica es recibida correctamente. Y nos explican nuestros sabios cuándo fue exactamente que Moshe dio su reproche a todo el pueblo, justo un mes antes de su muerte. Nuestros sabios nos explican que también Jacoba vino antes de morir, reúne a sus hijos, los bendice y empieza por Reuben y le dice, ¿Sabes por qué no te critiqué hasta ahora? Para que no vayas y te apegues a mi hermano Esaf. Jacoba vino, le explica a Rubén que la crítica es algo muy peligroso y esperó hasta ahorita para que no se avergonzara de su padre y después buscar a venganza del que lo reprocha. Aprendemos de aquí que para una crítica con el fin de construir, tenemos que procurar tres cosas, momento, forma y una vez. El momento, el momento adecuado en el cual la persona que recibe el reproche entiende que lo reprocha, busca su bienestar y lo ama. Dos, la forma adecuada con la cual el reprochado no se avergüence y busque venganza de uno. Tres, una vez, una vez hay que dar el reproche. Tanto Moshe Rabenu como Jacoba vino, ¿cuándo dieron su reproche? Antes de morir. Nos explican nuestros sabios que si el reproche que vamos a dar no será suficiente con una vez, es mejor no darlo. Nadie nos garantiza que la segunda vez funcione. Estas son las palabras que habló Moshe Rabenu ante el pueblo de Israel, el arte de la crítica constructiva. Gracias, papá. Shabbat shalom.